He entrenado con este coche y rápidamente me he adaptado y le he cogido el truco. Es diferente a cualquier otro vehículo de la actualidad. Me parece un vehículo robusto. Tengo una conexión especial con este coche porque me recuerda momentos bonitos con mi padre. Que descanse en paz. Yo mismo mantengo el coche y cada semana lo saco a pasear. Era muy joven cuando aprendí a conducir. No vivía lejos de los ríos y los cañones y normalmente cogía el coche para descubrir y explorar mi región. Practicé conduciendo por sitios complicados. A veces incluso me quedaba atrapado en algunos momentos, pero conseguía salir por mi cuenta del apuro. Tenía 13 o 14 años cuando ya sentía esa pasión por las aventuras en el desierto. Hoy ese es el secreto de mi éxito. La variada naturaleza y los diferentes paisajes del reino se pueden encontrar todos aquí, en la región de Jael. Jael, las diferentes formaciones geológicas, desde arena, montaña, cañones, llanuras... Eso es lo que los organizadores y los amantes del rally realmente buscan. Jael se merece el título de la capital del rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!